¡Ja! ¡Gonza! ¡Con esta combinación sabrosa! ¡Niñe en Cobra! ¡Niñe! 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 ¡Con Josuelo! ¡Y toda la chica! ¡Sube la mano pa' arriba! Todas las mujeres con cancella en la triva Moviendo la cintura de abajo y para arriba Y sube el zapato que llegue hasta el cielo Con el ritmo de Cobra y niñe en Josuelo Y sube, sube, sube la mano Que la fiesta está encendida Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que la fiesta está encendida Y sube, sube, sube la mano Que la fiesta está encendida Radio Tribal te informa Se prosigue una excelente noche llena de fiesta En todo el mundo americano Y la república mexicana Nos midiendo en vivo para ti A través de nuestras antenas parabólicas Radio Tribal te informó Y dale, mueve, llega a comenzar la fiesta Y báilale hasta que nos amanezca Y déjate llevar por el instinto Vuelve de loca y echa tu brinco y zumba Que toda pelea comienza Bailemos juntos sobre la mesa Y te muestra menos destreza Y vamos a perder la cabeza Y dale, mueve, la ua, 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 bebé Que me quiero, yo tome, y, 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 tu piel Con tu mano en el pelo y la cintura también No te dejes de mover Dale, dale, y, 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 y Y sube, 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 sube la mano Quiero verla bien arriba Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que la fiesta está encendida Y sube, sube, sube la mano Quiero verla bien arriba Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que la fiesta está encendida Y sube, sube, sube la mano Quiero verla bien arriba Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que la fiesta está encendida Y sube, sube, sube la mano Quiero verla bien arriba Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que la fiesta está encendida A la music, discos a vinas Toda la fiesta de DJ Cobra Rosuela, DJ X, que fue Para que lo goce, lo bailes Toda la chiquita, conmita, bandera Mueve la cosita, mueve la baila Mueve la chiquita, que no vamos a bailar Mueve la chiquita, que no vamos a bailar Mueve la chiquita, conmita, bandera Mueve la chiquita, que no vamos a bailar Mueve la chiquita, conmita jam Mueve la chiquita, conmita jam